Oh Madrecita de Guadalupe, enséñanos a orar siempre bien, a seguir las enseñanzas de tu amado Hijo, Jesús, como Él mismo en su palabra nos educó. Si buscamos tu bendición, ayúdanos a cumplir los mandatos de tu Hijo, nuestro Redentor y Salvador, bella Señora de cielos y tierras, gloriosísima morenita de Guadalupe, que siempre nos has mostrado tu bondad. Cuando llenos de problemas hemos acudido a ti, que nos has cubierto con tu manto protector, cuando hemos llorado lágrimas sinceras ante ti, Virgen Purísima, bendita Madre de Dios, Te pido que intercedas ante tu Hijo, Jesús, para que sea mi valedor y guía, para que encuentre abiertas todas las puertas a mi paso y mis caminos limpios y despejados. Pide al Espíritu Santo para que sea mi norte y me llene de inteligencia y sabiduría en mis decisiones, para que pueda avanzar y hallar las mejores soluciones y al final salir airoso de lo que me aflige y no me permite dormir. Mi Señora, que eres llena de gracia, Inmaculada Virgen de Guadalupe, dame tu luz, dame tus fuerzas para continuar, regálame tu poderosa mediación, para que el milagro que estoy esperando, por fin pueda llegar. Oh Santísima Señora de Guadalupe, tú que estás en los cielos, acude en mi ayuda, porque para ti no hay imposibles, porque tú eres milagrosa, por eso me encomiendo hoy a ti, para que tus manos nunca dejen de bendecirme. Oh Madrecita linda, ruega por mí, y por tus hijos, no dejes de pedir a Dios por nosotros los pecadores. Oh Virgen de Guadalupe, Madre nuestra, muéstranos cómo hacer siempre el bien, a continuar con el legado que dejó tu hijo Jesús, Que a través de tu bendición podamos cumplir el legado de tu hijo, oh Madre nuestra, Virgen de Guadalupe, que siempre actúas con misericordia, al momento que acudimos a ti, con nuestros problemas, que nos amparas con tu manto protector, cuando nos sentimos devastados. Oh Dios, Virgencita Purísima, te suplico que intercedas ante Dios, para que me guíe en mi camino tan difícil, que estoy transitando, y a partir de ahora se despejen los caminos, y se abran las puertas para seguir avanzando. Que el Espíritu Santo sea mi guía, me dé sabiduría para cuando tenga que tomar decisiones, y al encontrar soluciones, pueda salir victorioso de todo lo que me desconsuela en estos momentos. Y me quita el sueño, Virgen de Guadalupe, ilumíname y dame las fuerzas necesarias para seguir, y que a través de tu intervención, el milagro que tanto deseo llegue al fin. Oh Madre mía, Virgen de Guadalupe, que estás en el cielo, ven en mi ayuda, porque solo tú logras lo imposible, por eso me encomiendo hoy a ti, para que jamás dejes de bendecirme, a través de tus manos benditas. Amén. Padre de la prosperidad, hijo, hermano, guía, cómplice de la bonanza, hoy acudo a tu llamado, clamando por auxilio, permíteme tener luz, para el camino, para la suerte, para el destino, para la abundancia, que pueda permanecer, crecer y perdurar, que cada trabajo sea de éxito, y cada alimento se multiplique en mi hogar, y en mi familia, que no falte nunca la alegría de tu amor, ni el respeto ante tu palabra. En este día, te pido con inmensa fe, con todo el amor y devoción que tengo hacia ti, que me envíes la ayuda financiera que preciso, ya que atravesamos momentos difíciles, y estamos necesitando de tu ayuda, más que nunca. De antemano, te agradezco, por todo lo que haces día a día por nosotros, sé que nunca apartas tus ojos de mi familia, por eso debes saber los momentos duros, que atravesamos, y lo preocupados que nos sentimos con esta situación. Preciso que me ayudes, en las dificultades que ahora atravieso, derrama tus bendiciones sobre mí, para multiplicar el dinero, porque en esta situación tan particular del mundo, me veo obligado a necesitar más, para cubrir mis necesidades, y las de mi familia. Ilumíname, para que de esta manera, pueda tomar las decisiones correctas, y que la sabiduría se apodere de mí, de mi mente, para poner fin a esta situación incómoda, que hoy vivo. Me coloco bajo tu manto protector, y sigo tus instrucciones, para que en el momento en el que llegue dinero a mí, pueda usarlo de la manera correcta, y pagar lo que adeudo, porque al final, es algo que corresponde a ellos. Y aunque me hace falta, sé que tú me ayudarás a salir de apuros, a no caer en tentación, a ser una persona honesta y real, me guiarás, me darás la sabiduría, el poder, la creatividad, las ideas, los recursos. Abrirás puertas para hacer negocios, abrirás mis caminos, para obtener fuentes de ingreso, que me permitan vivir con tranquilidad y felicidad, pero también me abro a todas las posibilidades, que tú creas convenientes. Si es un ejemplo, te digo amén. Si es una provisión milagrosa, te digo amén. A toda bendición que venga de tu mano, te digo amén. Por favor, muéstrame el camino para salir adelante, y vivir días de más calma y prosperidad. Aunque camine en el valle de las sombras, lleno de problemas económicos y carencias, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tú me darás los medios para avanzar y triunfar, porque, Señor, tú me perdonas y me libras de toda esclavitud, de deudas adquiridas. Por la ceguera de la codicia y por falta de administración y de sabiduría, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tú unges en mi cabeza con la unción de prosperidad. Mi copa está reposando de riquezas. Ahora haz un credo. Tres padres nuestros, tres Ave María y tres glorias. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y subió a los cielos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica. En la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos. A los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, al Hijo y al Espíritu Santo, como lo eran en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Amén. Gracias por ver el video